No, gracias. Gracias. Bueno, pues yo ya voy para allá abajo. Quiero que no salto. Si, si, me vale. Gracias. 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 Bienvenidos familia de Play Pro System. Estamos a punto de dar inicio a este gran encuentro. entre Leones, Cuernavaca y Vietnamitas. Viene el kickoff por parte de Vietnamitas. Con la buena recepción. Está buscando espacio y ya es detenido por el equipo especial de Vietnamitas. Con un buen regreso de kickoff por parte de Leones, Cuernavaca. Cuernavaca. Iniciará su ofensiva. Iniciará su ofensiva en la yarda 40. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Cuernavaca entrega por el centro con su corredor. Ya encuentra espacios. Ya encuentra espacios. Y es detenido por el número uno de Vietnamitas. Y logra conseguir el primero y 10. Cuernavaca. 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 Coreback número 5 en los controles. Danza el pase. y hay un pañuelo en el territorio campo de juego veamos de que se trata este castigo es una interferencia defensiva a través de la interferencia será primero y diez para el equipo de leones corre va a cumplir la bola entrega a su corredor por el centro ya encuentra espacio va a tener una ganancia de seis yardas se coloca la ofensiva ya en territorio de vietnamitas corre va a ser número cinco viendo las señales de su coach sale la bola entrega por el centro ya encuentra espacio va a ser un buen acarreo por parte del número once de leones cuernabaca número y diez para el equipo de leones cuernabaca capicha a su corredor la defensiva atenta de vietnamitas lo detiene tres yardas atrás vendrá a segunda oportunidad y trece por avanzar rola hacia el lado derecho un pase corto tiene una ganancia de cinco yardas buena ejecución por parte de la ofensiva vendrá una segunda oportunidad consigue el primero y gol después de esa gran recepción va a sacar el balón entrega por el centro de su corredor sigue luchando por conseguir la notación pero ya es detenido por la defensiva de vietnamitas a cinco yardas de conseguir la notación el equipo de los leones ya se coloca la ofensiva por el back en los controles el pase hitch al lado izquierdo con buenos movimientos va a ganar dos yardas por el back número cinco en los controles ya hay un tiempo fuera pedido por el equipo de vietnamitas leones ya colocado esperando a su rival ahí vienen los vietnamitas a posicionarse por el back número cinco viendo las señales de sus coaches saca la bola y eso pasa un rápido adentro es touchdown una buena recepción del número tres el equipo de leones se pone por seis puntos por encima de vietnamitas ahora el equipo de leones huernabaca intentará el punto extra por dos puntos intentar ampliar el marcador intentará ampliar el marcador hay movimiento por parte del receptor hace entrega no la queda personal el coreback va a ser bueno el punto extra 8 a 0 a favor del equipo de leones huernabaca después de la no tracción vendrá el kickoff por parte de leones huernabaca una buena recepción el fielder ya es detenido por los leones huernabaca tendrá primera oportunidad para el equipo de vietnamitas coreback manda las señales hace una entrega por el centro del campo se cierra excelente la defensiva de leones huernabaca tendrá segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar ya se toca la ofensiva de vietnamitas acá el balón hace una entrega nuevamente por el centro sigue moviendo las piernas se quita varios tacleos y ahora sí ya está creado por el número uno del equipo de los leones tendrá tercera oportunidad mismas nueve yardas por avanzar con la pañuelos por el campo va a ser un upside por parte de la ofensiva de vietnamitas cinco yardas para atrás ahora será una tercera y 16 yardas por avanzar una situación complicada para la ofensiva veamos cómo intentan resolverlo hay trim por el lado derecho prueba saca la jugada rola hacia el lado derecho busca el pase y es interceptado muy buen trabajo del número uno por parte de los leones huernabaca pone de una excelente posición a la ofensiva con esta jugada concluye el primer cuarto e iremos al segundo cuarto de este encuentro primera oportunidad para el equipo de leones huernabaca se colocan las cadenas coreback manda las señales saca el balón busca el pase flá 10 pase incompleto buscaba a su jugador número 11 pero resulta en un pase incompleto segunda oportunidad segunda oportunidad mis más 10 yardas por avanzar trim por el lado derecho y hay un tiempo fuera pedido por el equipo de leones huernabaca primero y 10 para el equipo de leones huernabaca después del tiempo fuera veamos que decisiones tomaron los coaches suenan los silbatos por parte de los árbitros y será ahora tiempo fuera pedido por vietnamitas ahora si después de estos dos tiempos fueran consecutivos vendrá primera oportunidad para el equipo de leones huernabaca coreback número 5 en los controles manda sus señales entrega su corredor por el centro va a tener una ganancia de 4 yardas segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar ya la ofensiva se posiciona coreback viendo las señales de sus coaches va a hacer un pase busca largo demasiado largo para el receptor y va a hacer un pase incompleto hay pañuelos en el campo parecer va a ser un holding por parte de la ofensiva los coaches de vietnamitas deciden declinar el castigo y se jugará cuarta oportunidad y 6 yardas por avanzar vemos como logra resolver el equipo de huernabaca ver si logra la primera oportunidad se va daño de carrera es presionado ya lanza el pase va a hacer un pase completo se va a escapar a la zona de anotación número 13 de los leones cuernabaca pero hay un quita sonrisas y va a ser anulada la anotación veamos de que se trató el castigo castigo de la ofensiva debido al castigo repite cuarta oportunidad y el equipo de leones cuernabaca decide jugársela nuevamente pero va manda sus señales va a ser un pase largo y va a ser un pase incompleto ahora vendrá la ofensiva de vietnamitas después de ese pase incompleto que quedó largo para el receptor saca la jugada un centro bajo la hace personal coreback encontró un buen espacio lo aprovecha y sigue moviendo las piernas con un buen tacleo de la defensiva de este número 10 primero 10 para el equipo de vietnamitas ya saca la jugada de coreback centro nuevamente bajo ahora si la entrega a su corredor que busca la banda y es detenido se levanta sigue corriendo y ahora si es detenido por el número 3 colón pañuelo en el campo de juego veamos de que trata este castillo serán 15 yardas de penalización para la ofensiva de vietnamitas primera y 20 para la ofensiva de vietnamitas coreback la entrega a su corredor busca la banda excelente tracleo nuevamente por el número 3 segunda oportunidad y largo coreback la entrega la hace personal y es detenido la defensiva muy atenta se cierra y lo detiene y lo detiene el tercero y largo yardaje por avanzar alt y lo detshoe laantine y lo detiene por el ritmo de la y lo detiene y lo detiene por el nivel y lo detiene y es el interés y lo detiene treinarte el balo suelto no, ya había terminado la jugada cuarta oportunidad, se jugará el despeque una patada alta, una buena patada, bien recibida por el fielder se encuentra espacio, hay un tacleo fuerte por parte de los vietnamitas pero ya será primera oportunidad para Leones Pernabaca primero y diez para el equipo de Leones Pernabaca Coreback número 5 en los controles centro alto, entrega al corredor, encuentra buenos huecos será un buen acarreo conseguirá ocho yardas de ganancia segunda oportunidad, dos yardas por avanzar donde va, va a buscar a sus receptores lo encuentra y es pase incompleto tercera oportunidad, mismas dos yardas por avanzar vamos que decide la ofensiva, si correr o lanzar va a ser un engaño de carrera, va a salir rolando decide hacerla personal, el corredor, el corredor será detenido será detenido será cuarta oportunidad y una yarda por avanzar cuarta oportunidad bastante importante solo una yarda para conseguir el primero y diez Coreback ya busca a sus receptores es un pase pantalla la recibe a una mano y va a conseguir el primero y diez buena recepción número 11 con ese buen pase pantalla ejecutado por la ofensiva vendrá primera oportunidad para el equipo de Leones Pernabaca sale rolando pero hay pañuelos en el campo de juego vamos de que trata el castigo castigo defensivo dan cinco yardas para adelante el equipo de Leones Pernabaca por el castigo se juega primera y cinco por avanzar coreback número cinco en los controles ya saca la jugada da un receptor encuentra se le va de las manos y es pase incompleto la segunda oportunidad cinco yardas por avanzar va a seguir al lado derecho encuentra encuentra el espacio y va a conseguir el primero y diez con esta jugada finaliza la primera mitad del encuentro y arrancamos la segunda mitad de este encuentro en esta ocasión va a patear el equipo de vietnamitas y recibirá el equipo de Leones Pernabaca se prepara el patedor es una buena patada una buena recepción por parte del fielder ya gusta sus espacios sigue moviendo las piernas está escapando y ya es detenido después de ese buen regreso por parte del equipo de Leones Pernabaca se da la primera oportunidad dentro de su yarda 45 coreback número cinco mandando las señales la picha a su corredor y es detenido rápidamente por la defensiva de vietnamitas será segunda oportunidad mismas diez yardas por avanzar hay una formación de dobles ya la saca el coreback hace entrega a su corredor por el centro corredor sigue moviendo las piernas rompe dos taqueadas hay un balón suelto que es recuperado por el equipo de vietnamitas soltó el balón pero veamos la decisión de los árbitros los árbitros platicando para ver quién se queda el balón y 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 veamos que decidieron y 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 para ir a dar la explicación al coach de Leones Cuernavaca y y al parecer por los movimientos que estoy viendo en el campo Leones Cuernavaca mantendrá la bola y y y y y y y la decisión final del árbitro fue que fue balón suelto y fue recuperado por el equipo de vietnamitas y 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 ya dentro del territorio de vietnamitas la ofensiva de leones cuernabaca se coloca nuevamente un pase hitch por el lado izquierdo un buen trabajo del defensivo pero va a haber una ganancia de 5 yardas y 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 fuera en el terreno de juego una oportunidad cuatro yardas por avanzar un centro alto hay problemas será detenido atrás y habrá pérdida de llamas con esta jugada y el tercer cuarto y con esto nos vamos al cuarto al cuarto cuarto tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar después de ese mal centro prueba que los controles su pase largo y se pasó de largo será un pase incompleto cuarta oportunidad cuarta y 15 por avanzar el equipo de leones cuernabaca decide jugársela la presión del coreback intenta lanzar el pase Pero será un pase incompleto Después de ese pase incompleto Vendrá la ofensiva de Vietnamitas Pues primero y es Centro bajo Busca el pase Un pase completo Pero de inmediato llega la defensiva Con muy buena lectura Por parte del número 52 Se jugará segunda oportunidad Yadimi más 10 yardas por avanzar La picha es un corredor Con fuertes contactos lo detienen No irá a ningún lado Solo 2 yardas de ganancia La tercera oportunidad 8 yardas por avanzar Nuevamente picha con su corredor Jugada de engaño Y es un pase interceptado Un mal pase El número 1 de Vietnamitas Ya aprovecha el número 19 De Leones Cuernavaca Para llevarse el ovoide Gracias a la intercepción Ya entra la ofensiva de Leones Cuernavaca A la mitad del campo La yarda 50 Cureback Cureback Lanza Lado izquierdo Resetor va a tener una ganancia De 5 yardas Únicamente fueron 2 yardas de ganancia Por lo que vendrá Segunda oportunidad Y 8 yardas por avanzar Cureback ya manda las señales Hace entrega al corredor Por el centro Rompe las tagliadas Pero Llegan muchos hombres de Vietnamitas Para detenerlo Vendrá tercera oportunidad Y 3 yardas por avanzar Cureback Entregan Es un pase Hasta yo me fui con el engaño Pero Va a ser pase incompleto Y con ese pase incompleto Se jugará la cuarta oportunidad Se mueven los receptores Cureback Cureback Viendo las señales De los coaches Va a ser un pase Un pase largo Pero demasiado largo Será un pase incompleto Y con ese pase incompleto Entrará la ofensiva De Vietnamitas Primera oportunidad Y 10 por avanzar Y 10 por avanzar Ya sale la jugada Ya sale la jugada Otra vez Un mal centro Logra evadir unas tagliadas Pero reacciona rápidamente La defensiva Y logra detenerlo Solo permitiendo 3 yardas de ganancia Con estos dos errores consecutivos Se jugará tercera oportunidad Y 11 yardas por avanzar Cureback Cureback Clase personal Busca a la banda Pero Rompo una tacleada Y el número 3 Taclea en su segundo intento Y el equipo de Vietnamitas Decide jugarse La cuarta oportunidad El árbitro Marca que en 2 minutos Concluirá este partido Hay un tiempo fuera Pedido por Vietnamitas Después del tiempo fuera Pedido por Vietnamitas Se juega Cuarta oportunidad Oportunidad muy importante Para el cierre De este encuentro Ya que el marcador Hasta ahora Ha sido de 8 a 0 A favor de Leones Cuernavaca La ficha Esta Pero es detenido Por el número 10 De Leones Cuernavaca Ya entra La ofensiva De Leones Cuernavaca Con una primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Cureback Busca el pase Busca sus receptores Va a ser un pase Completo Muy buena recepción Por el número 11 De Leones Cuernavaca Cureback Cureback Van a las señales Un pase Quiche a la derecha Va a ser pase Incompleto Se juega Segunda oportunidad Mismas 10 yardas Por avanzar Cureback Número 1 En los controles Hay confusión Por parte de los jugadores Se le cae de las manos Y es un pase Incompleto Tercera oportunidad Mismas 10 yardas Por avanzar Cureback Viendo la señal Del coach Ya lo comunica Con su equipo Un pase Al centro del campo Es completo Va a ser Touchdown Muy buena ejecución Por parte de la ofensiva Ya pone 6 puntos más Al marcador Con esto El equipo de Leones Cuernavaca Se pone por encima De vietnamitas 14 a 0 Ahora vendrá El intento De punto extra Con un valor De 2 puntos Cureback Saca la jugada Un centro un poco alto Pase Muy buena recepción Pase el punto extra Excelente recepción De este Número 3 Con este Punto extra El marcador Se pone 16 a 0 A favor Del equipo De Leones Cuernavaca Ya se coloca El equipo especial De kickoff De kickoff Return Cureback Se prepara Pateador Es una buena patada La recibe Con el bote El fielder Y es un buen regreso Por parte de Vietnambia Primera oportunidad Para la ofensiva De vietnamitas Cureback Se prepara Entrega al corredor Por el centro Busca la banda El número 1 Quita algunos Tacleos Pero es derribado Y no obtiene Ninguna Ganancia De yardas Se juega Segunda oportunidad Mismas 10 yardas Por avanzar La carrera Por el centro Que termina Por la banda Va a tener Una ganancia De 5 yardas Hay un tiempo Fuera Ya que queda Poco tiempo Para que culmine Este encuentro Y ahora se juega Tercera oportunidad 5 yardas Por avanzar Va a haber Un offside Offside Por parte De la ofensiva Se movió Un liniero Tercera Y 10 Por avanzar Se entrega Al corredor Quita una Taqueada Y es Derribado Cuarta oportunidad Siete yardas Por avanzar Siete yardas Un tiempo Fuera Y es el último Para pierna Mitas Fue a la Cuarta oportunidad Nuevamente Hay un Offside Esta vez Al parecer Será defensivo Si 5 yardas Para adelante El equipo De vietnamitas Tercera Tercera El balón Centro Bajo Busca un pase Largo Y es Interceptado Hay devolución Se está escapando Va a ser Touchdown Excelente Encuentro Defensiva No hay pañuelos En el terreno De juego 6 puntos Más Para León Escuernabaca Muy buen Trabajo Número 19 Con esta Anotación Concluye El encuentro El encuentro Culmina A favor De León Escuernabaca 22 Vietnamita 0 Número ¡Gracias! 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 ¡Gracias!